En la última sesión de Cabildo, los ediles acordaron dar posibilidad a que Uber dé su servicio de manera legal. Sin embargo, fuera de la sala, las agresiones continuaban. Incluso dos horas después de esta aprobación, hubo unos taxistas que intentaron acorralar a un chofer de Uber. Por ello, el alcalde pide a toda la población que externen sus denuncias para que puedan actuar en consecuencia. Afortunadamente, un ciudadano lo grabó, lo subió a redes y una persona lo reportó a la Secretaría de Seguridad Pública. La Secretaría de Seguridad Pública detuvo a uno de los taxistas y uno de los vehículos. Ya está en el carralón, ya está en el Ministerio Público la persona presentada, pero es muy importante que el afectado presente su denuncia correspondiente ante el Ministerio Público. Como ayuntamiento, yo pido a los ciudadanos que reporten estos tipos de incidentes porque tenemos que actuar. Astia Saranzo sostuvo que van a respetar la decisión de la mayoría de los tijuanenses, que solicita este servicio y sobre todo repudia las agresiones que han cometido algunos gremios. Pero para que todo quede en buenos términos, los regidores deberán trabajar en 90 días y así finiquitar el tema. Tenemos 90 días, yo estoy seguro que en menos de 90 días se van a reunir todas las comisiones en conjunto de Cabildo para darle finiquito a este tema y que esté completamente legalizado ese tipo de transporte. La reglamentación está basada en los Estatutos de la Ciudad de México, de Puebla, Jalisco y Guanajuato, donde este servicio ya está regulado y no hay problema al respecto. Aquí lo más importante es la opinión de los tijuanenses. Si la mayoría de los tijuanenses quieren este servicio, se va a tener, a pesar de la oposición de algunos líderes de transporte que por muchos años ya han lucrado lo suficiente. En Tijuana, Parau TV Unirradio informa Esteban Merlo.